No es que están enfermas, están enfermas. ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Estás para allá? ¡Vamos, vamos! ¡Toma, Neto! ¡Vamos, pues, vamos! ¡Vamos! Pero porque es que quieren obligarlo a uno a hacer lo que uno quiere. Es eso ahí donde vayan. ¡Coger tus cosas! La gente de verdad las traen del pueblo a la ciudad. Y las traen del pueblo a la ciudad. Esa es una... ¡Eso es una maldita! ¡Eso es una maldita! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, tan bacano que estamos pasando! ¡Ay, tan bacano!